Entre tú y yo es una novela que, bueno, con poner un símil para que se pareciera sería Sinteta, no hay paraíso, el príncipe, es decir, un tema de actualidad candente, que en este caso es el narcotráfico en las Rías Baixas, por otro lado un misterio, empieza con un asesinato, muerte, suicidio, que yo creo que hasta la última página se sabe, y por otro yo creo que un poco la trama de amor, que es como un triángulo entre un escolta, su protegida, que es la hija del alcalde de Vila García de Arousa, y un narcotraficante que la verdad es que da bastante que hablar. ¿Y cómo te has documentado para todo el mundo del terrorismo, del narcotráfico y todo eso? Pues a ver, la verdad fue que esta idea surgió porque hace un par de años mi pareja es gallega, y entonces me llevo a las Rías Baixas, y yo se iba a hablar con todo el mundo. Entonces pues estaba en un bar y me empezaron a contar lo de la generación pérdida de allí, de cuando pues era gente que a lo mejor pues para salir de una situación mala, pues se dedicaban al tráfico, pero ya no solo de cocaína, sino de tabaco, de comida, de todo por la ría. Y es verdad que a mí me llamó la atención, pero no lo plasmé hasta que decidí hacer esta novela. Y como me he documentado, yo por las mañanas trabajo en Europa Press, en Nacional, y también trabajo en otros periódicos online que son, o sea, también trabajo mucho en lo que es la parte nacional, y me llegan todas las notas de prensa de la policía, de cuando hacen grandes operaciones, entonces yo de ahí aprendí un poco, más luego aparte leemos muchos libros, me he leído libros de lo que fueron el director de Udico, cuando la época de la generación perdida, etc. Porque yo lo que tenía mucho miedo, yo creo que la parte de amor, pues es algo que tú tienes que plasmar con tu imaginación, y la parte de narcotráfico también, yo no me he juntado con narcotraficantes ni nada de eso, pero sí que quería que si se leyera un policía, no me dijese, bueno, hija mía, ¿y tú aquí qué te has inventado? Y cuando tuve la presentación en Lugo, tuve la suerte de que vino, yo no lo conocía, y de repente me apareció un hombre y me dijo, yo fui uno de los que empezó el equipo de cuando vino aquí Udico, no sé qué, no sé cuántos, me los voy a comprar y te diré, y yo era un hombre muy mayor y tal, y yo dije, bueno, este me va a poner verde, y sin embargo me escribió al día siguiente que se había leído en esa noche, que me dijo, yo no sé si esto es verdad, pero podría haberlo sido, y dije, pues mira, bien, me he documentado bien. Bueno, y si la novela de un océano entre tú y yo se llevase al cine, ¿qué actores te gustaría que apareciesen de ellos? Eso es muy complicado. Libertad absoluta. Hombre, a ver, digamos que me gustaría que fueran caras desconocidas, pero porque creo que así, o sea, hay muchos actores ya conocidos que están estereotipados en un personaje, y creo que si fueran gente que no se conoce, pues como que ya serían mi Hugo o mi Yago. No obstante, yo cuando lo estaba escribiendo para Hugo, siempre me imaginaba un modelo que se llama Juan Betancourt, que tuve la suerte de que cuando salió la novela ya lo escribí por Facebook pensando, bueno, va a pensar que soy una loca más que le escribe, he pensado en ti para mi personaje principal, y me va a contestar, chiflada, cállate. Pero sin embargo, fue todo lo contrario. Le hizo muchísima ilusión, ¡ay, de verdad! Y me pidió un libro y se lo está leyendo, así que fue esa parte bien. Y luego lo que te iba a decir es que aunque me gustaría que fueran personajes no conocidos, sí que es verdad que yo cuando me pensaba en el narcotraficante, yo me imaginaba a Rubén Cortada. Y eso, que no quise ver El Príncipe hasta que no terminé la novela, porque no quería que se me contaminase. Cuando la terminé me salió un proyecto para guión, y tenía que ver El Príncipe, entonces lo vi y dije, ¡ostras! Pues si aquí también hace el narcotraficante van a decir que es lo mismo, pero no. ¡Qué bueno! Y bueno, sobre mí, precisamente sobre el personaje de Yago, hemos leído en muchos sitios que es un personaje muy... resulta muy atractivo y a la gente le mola mucho. ¿Estarías dispuesta a escribir algo solo sobre él? Mira, Yago me pasó la cosa más rara que me ha pasado nunca escribiendo. Yago en principio iba a ser el malo. Bueno, es malo. O sea, es malo a rabiar. Pero yo conforme le estaba escribiendo, incluso para mí tenía tantos matices entre el blanco y el negro, que yo creo que como escritora yo me empecé a enamorar de él, y creo que eso lo transmitió a las lectoras, porque casi todas me dicen que es su favorito. Y muchas dicen eso mismo. No sé cómo, siendo un personaje malo, que es el malo de la novela, es el más atractivo. A mí me encantaría escribir la historia de Yago, pero porque a mí me gustan mucho los personajes que tienen historia también detrás. Porque yo creo que todos somos resultado de lo que nos hemos encontrado en esta vida. Entonces todo lo que a él le ha pasado le ha hecho a la persona. Que eso no justifica las cosas que hace en el libro bajo ningún concepto. Pero creo que esa progresión que él tiene podría ser muy interesante seguir haciéndola. Ojalá. Y bueno, ¿cómo te sientes ante los elogios que está recibiendo la novela? Pues todo por internet, como por ejemplo, una chica comentaba, pues nada, me encantan los protagonistas, la historia tiene mucha acción y suspense, otra persona que decía muy entretenida, muy romántica, la recomiendo al 100%, en mayúsculas y demás. ¿Cómo está siendo la recepción de todo esto? Pues la verdad es que yo tenía mucho miedo, porque yo soy muy jovencita, yo nunca me había movido en este mundo, encima de repente te ves con planeta, pero es que estoy recibiendo tanto cariño que es que me siento como en un sueño. Es decir, el otro día fui a Sevilla a una presentación y decía no vendrá nadie, era encima la feria. Y de repente veo que se me llena todas las sillas ocupadas, pues hombre, pues te hace sentir orgullosa, y más porque esto, en mi caso, es un trabajo de muchos años. O sea, yo empecé hace siete años, yo publiqué dos novelas, una muy pequeñita, yo seguí escribiendo, he recibido tantos noes que podrían pablar toda mi casa de cartas, de editoriales, que en esos momentos no le encajaba. Y es verdad que yo recuerdo que mis padres siempre me decían, es que tienes mucha fuerza, porque yo me ponía a su atarde a llorar, era una drama cuinto tal, pero al día siguiente cogía y decía, vale, pues esta no ha sido, voy a ponerme con otra, alguna tendrá que ser. Entonces yo creo que cuando ya por fin lo consigues, te viene todo arriba o para abajo y dices, madre mía, y como ahora que lo he conseguido no guste y todas las palabras que te ponen bonitas, pues te hacen desear seguir escribiendo la verdad. Te doy las gracias. Y bueno, hablando un poco más de ti, ¿quiénes son tus inspiraciones? ¿O qué escritor es el que más te influye a la manera de escribir? Pues mira, si te soy sincera, creo que soy una escritora rara. Igual que escribo como si vomitase, me refiero, mi primera novela fue en los campos de concentración, nací, la segunda no fui a la camorra, ahora en las rías baixas, y luego voy a sacar una niódula. Me pasa lo mismo con los escritores. Yo me puedes ver un día leyendo en el libro, o sea, en el metro Harry Potter, al día siguiente Cien años de soledad, y al otro una novela romántica. Digamos, yo siempre digo que si tengo que elegir un libro, como me gustan todos los géneros, y ahora cada vez estoy estudiando más autoras autopublicadas en Amazonías, y me parece que tienen un talento inmenso, me estoy comprando muchos libros que incluso a lo mejor, hay alguna que me dice, pues eres la tercera persona que me lo compras, y yo digo, pues qué maravilla has escrito. Pero si yo tuviera que decir un libro, yo siempre digo Harry Potter, ¿por qué? Porque yo era una niña que no le gustaba leer, o que no sabía lo que era leer, entonces yo decía, que ya paso de leer, y me acuerdo que una profesora me dio Harry Potter, y me dijo, intenta leértelo, a ver si te gusta, y me enganché tanto, que me volví a disfrutar la lectura, entonces si tuviera que elegir uno sería eso, porque si no, yo no estaría ni escribiendo, ni leería seguramente. ¿Y como escritora, cómo es tu proceso de trabajo, y tu día a día como escritora? Pues normalmente lo primero que hago es, yo tengo, visiono las, o sea, como si fuera un tráiler, visiono la historia primero, un tráiler de cine, yo soy muy cinematográfica, y yo soy el principio y el final, me falta todo lo que es el nudo, y lo que suelo hacer es, ponerme primero con la documentación, para entender bien, pues en los campos de concentración, ahí tenía que tener muchísimo cuidado, porque es un tema que podía ofender, con la camorra, y ahora las niñas baixas, la enalcoa tráfico, todos son temas que hay que tener cuidado, y después ya lo único que necesito son, bandas sonoras de cine, para cada pareja de amor, lo que sí que hago es que elijo una canción, y esa canción es la que me pongo, cuando son sus escenas, y luego el resto de novela, que llega un momento que lo que tengo que hacer es cargarme a 30, pues me meto ahí una banda sonora, de estas que estés acelerada, que digas, madre mía, que lo que tengo que hacer es algo más pausado, de sentimiento, de que tiene que brotar de dentro, pues a lo mejor me pongo, bueno, normalmente me pongo la del diario de Noah, o la de leyendas de pasión, y puedo acabar llorando, entonces ese es mi proceso, y hora y todo eso, pues hay escritores, yo no, yo lo único que necesito es música, y mi heredad. Y bueno, ¿qué opinas ahora mismo del panorama actual, de las publicaciones, y de los libros en España? ¿Tú crees que cualquiera puede entrar en él? Yo creo que no, yo lo que creo es que sí, que ahora se están dando más voces a autores españoles, porque la gente está confiando más en, yo creo que hubo una autora, que se llama Megan Maswell, que abrió una puerta muy grande a todas, y las editoriales, que hasta entonces se lo apostaban por grandes nombres, porque es verdad, que simplemente ver una portada, un bestseller, ha vendido dos millones en Estados Unidos, ya, pues como que te llama. Pero sí que, a partir de esta autora, se dio la posibilidad de decir, oye, es que las españolas también venden, además pueden acercarse al lector, pueden hablar, la gente se puede sentir más identificada, porque al final, cuando tú ves un crimen en Manhattan, te encanta, pero a lo mejor un crimen en Albacete, si eres de Albacete, lo puedes seguir más de cerca. Y también, lo que sí que pienso, es que Amazon, bueno, Amazon y la autopublicación, ha abierto una puerta muy grande, pero yo no creo que sea mala, porque yo no creo que todos los libros buenos estén publicados, y todos los libros publicados sean buenos, y creo que, como esto muchas veces se rige por algo comercial, sí que es verdad, que da la voz a joyas, que a lo mejor de otra manera, no viene a ser publicada, de repente la vuelgan en Amazon, la gente se enamora, y no te queda más remedio que sacarla. Entonces, y yo aconsejaría a todo el mundo desde aquí, que aparte de los publicados, y de los que tienen muy buen marketing y promoción, que se animen de vez en cuando a leer también a gente de esta, que se lo está currando todo, que se está haciendo la edición, las portadas, y esto lo dice alguien que se publica, pero... ¿Y cómo te sientes al estar respaldada por una editorial como Planeta, una editorial tan grande? ¿Mucha presión? ¿Te da más tranquilidad o no? Mira, yo empecé con una muy pequeñita, muy pequeñita, se llama Eride, y yo creo que casi nadie la conoce, y me trataron genial. Y yo cuando estaba en la pequeñita, no gente de Eride, pero yo iba a la feria del libro, pues ahí me conocía a mi editor y nadie más, y hablaba con otros autores, entonces me decían que las grandes, que eran muy impersonales, que se centran en la gran estrella, y que al resto, pues le dejan un poco de lado. Yo puedo hablar desde mi perspectiva, eso en mi caso no ha sido así. Todo el mundo dice que es raro, pero es verdad que mi editora, Esther Escoriza, es que a todas las que estamos con ella, más que tratarnos como una editora, es como si fuera familia, que tú pones una canción triste en el Facebook y te está llamando, pero oye, estás triste, no sé qué, entonces yo creo que no es que sea Planeta, es Esther, es ella, y nos cuida mucho, nos mueve, nos da consejos, si un día ve que, yo qué sé, pues que estás un poco mal, y lo que sí que te hace Planeta, que es una gran plataforma, es que tus libros están en casi todos los lados, por no decir todos, que a la hora de ir a hacer una firma, pues el nombre, el planeta, ya llama la atención, pero yo lo que creo es que la importante al final es la editora, y yo he tenido la suerte de que, yo creo que me ha tocado la lotería con la mía, y ahora todo el mundo a mandarle manuscritos a Esther. Y bueno, tus dos anteriores novelas eran de un corte un poco más juvenil y demás, mientras que esta es un tono más adulto, ¿ya vas a abandonar las novelas para público juvenil o...? No, yo escribo lo que te he dicho como mito, la primera fue adulta, porque era en los campos de concentración, esa fue un gramón, que la verdad es que a la gente le ha gustado mucho, luego me fui a una juvenil, que yo la disfruté muchísimo, ahora viene esta que es adulta, pero en junio saco también una juvenil, yo creo que, que a mí me gusta eso de ir cambiando, y luego para finales de año saco una de la C, y me era otro gramón, creo que al final a mí eso me ayuda, porque aunque creo que los buenos escritores se ciñen solo a un género, porque tú normalmente dices, pues Ken Follett siempre es histórica, tal, pero yo me gusta escribir para pasármelo bien, para ser feliz, y si yo escribiera por algo comercial, porque yo dijera, tengo que vender y tengo que ser la autora juvenil, me dejaría de gustar, y al final, como intuyo que de esto no voy a poder vivir, pues lo que quiero es pasármelo bien. Si te soltas en una isla desierta, ¿te llevarías alguno de tus libros, para pasar al rato? Sí. A la medida cual, ¿no? Claro. Pues me llevaría el que va a salir en junio. Maura cambia las zapatillas por zapatos de tacón, es una novela anivado, pero yo creo que tiene muchas enseñanzas, y que es la que me llevaría, porque es con la que más felicería. Y además de este libro, ¿estás trabajando en algún otro proyecto? Yo siempre tengo proyectos, ahora mismo estoy terminando el de Aura, porque son dos, salen con Planeta, uno sale en junio, y tengo que entregar el segundo en junio, pero sí que ya tengo ideas, lo que pasa es que tengo ideas de diferentes géneros, y sí que es verdad que preguntaré a mi editora, pues, cuál de todas las ideas cree que tiene más sentido, porque yo ahora mismo tengo como siete novelas en la cabeza. Y bueno, antes decías que has trabajado, has hecho cierto trabajo de guión y demás, y te contarías cómo ir escribiendo guiones de televisión o de cine. Sí, no, de hecho, yo he hecho pruebas, lo que pasa es que ahora mismo, pues, está el mundo como está, la mayoría de productoras lo tienen cerrado, pero a mí me encantaría, de hecho, lo que me dicen mucha gente del libro, es que parece que es una peli, pero porque yo he aplicado las nociones de guión, hombre, con muchísima más descripción y tal, porque son guiones, pam, 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 pues sí que es verdad que en cada capítulo he querido hacerlo como si fuera un capítulo de una serie, en plan, pues, sus dosis de misterio, sus dosis de acción, y sus dosis de amor, a mí me encantaría trabajar, yo creo que más, incluso en ficción televisiva, porque creo que ahora mismo se están haciendo unos seriones, que la verdad es que... ¿Y lo ves más cómodo que escribir novelas? O a lo mejor más, estás más obligada a otros temas, escribís el guión, o a lo mejor estás más forzada a lo que diga la productora, al director, lo que se va a hacer. Claro, yo lo que te voy a decir, que cuando tú haces tu libro, es tuyo, y tú decides lo que pasa, sin embargo, un guión lo tienes que consensuar, si la mayoría piensan que hay que matar a tal personaje, aunque para ti sea fundamental, el personaje va a morir, entonces creo que es lo único, que pierdes tu independencia, a mí lo que me gustaría, si pudiera elegir mi caso ideal, pues sería trabajar en un equipo de guión, pero aparte poder seguir escribiendo mis novelas, entonces yo ahí escribiría, pues lo que me tocase, con todo mi amor, pero luego pues mis novelas, para yo poder decir a quién mato, quién vive y cómo termino. Vale, bueno, pues creo que entonces ya con esto hemos terminado la entrevista, y muchísimas gracias.